Los pibes viven a la boca van, todos caminando sin la pena. Ay, che, botero, mira que distintos somos, ustedes van con la ayuda, nosotros aguantamos solos. Ay, che, botero, qué diferenciante hay, acá no hay bandera negra y la linchada no se va. Vos sois vigilante, esa es la verdad, el discurso grado, al monumento, los pibes viven a la boca van, todos caminando sin la pena. Ay, che, botero, mira que distintos somos, ustedes van con la ayuda, nosotros aguantamos solos. Ay, che, botero, qué diferenciante hay, acá no hay bandera negra y la linchada no se va. Vos sois vigilante, esa es la verdad, el discurso grado, al monumento, los pibes viven a la boca van, todos caminando sin la pena. Ay, che, botero, mira que distintos somos, ustedes van con la ayuda, nosotros aguantamos solos.